¿Cómo me gustaría haber ganado? Tú, viendo vacas. No hombre, haber ganado una de las 8 casas de la siembra cultural. El único sorteo donde 8 ganan casa con auto en Monterrey. Más oportunidades de ganar casas, autos y muchos premios más a solo 350 pesos boletos. Sorteo de la siembra cultural.